Se acabó la tele, pero ahora estás en todas las redes sociales que hay, ¿no? En Twitch, en YouTube, en Instagram, en Twitter... Claro, es decir, una cosa es la televisión en ese sentido y otra cosa es que, a ver, el santuario que hay que cubrir los gastos y a mí YouTube, esto y lo otro, pues me da dinero para cubrir los gastos. Ahora queremos hacer un programa de televisión porque me lo paso de puta madre. Pero es que me aburrí, me aburrí, me aburrí, me aburrí. Es que eres más raro que la hostia, ¿eh? Mira tú, o sea, 14 años con dos putas hormigas aquí... Esa es tu baño de las hormigas. A ver, tú no cuidas a los animales, pues un respeto. Sí, sí, yo también. Tengo el fútbol. Las voces humanizadas. Tengo el fútbol. ¿Vives en un contenedor de un camión? Eso es postureo. Sí, es un contenedor. Eso no hace falta. No, no, vivo en un contenedor. Tengo una cama plegable y ahí es donde vivo. ¿Te gusta eso? Sí, porque así, mira, te evitas el problema de que mujeres quieran venir. Ahí no viene ni Dios. Amigos pocos vas a tener porque piensan que, hostia, muy raro. ¿Sabes? Al final estoy pues eso, con los animales, estoy bien. Y de vez en cuando salgo un poquito al mundo. Voy a estar a la gasolinera, he hecho gasolina. Saludo a la gasolinera y vuelvo. Pero me has dicho dos veces lo de pocos amigos. ¿No te gusta tener amigos? No. ¿Tienes...? ¿No? No, muy pocos. Muy pocos. ¿Sabes lo que pasa? Los amigos siempre te traicionan. Entonces, para que no te traiciones, mejor, cuanto menos gente cerca, mejor. ¿Sabes? Y aparte, es que yo no salgo, no hago nada, no me gustan las cosas que hace la gente. A mí me gusta estar, pues eso, dar una vuelta, estar aquí, pues lo que estoy haciendo ahora con el programa este que estamos haciendo, hacer lo que me dé la gana. Entonces, los amigos tienen, cada uno tiene sus historias, uno quiere ir de fiesta, yo no me gusta la fiesta. A beber, no bebo. A fumar, no fumo. A hacer esto, a la otra. Follo, pero me gusta follar solo, no con amigos, ¿me entiendes? Entonces... Pero con lo que socializas, es decir, entiendo que tampoco tendrás muchísimas amigas. Pocas. Pocas, ¿no? Pocas. Yo creo que... Joder, no lo puedo... No, no, no. No, iba a decir no. Yo creo que otro tiene más... Sin personalizar, sin personalizar. Bueno, háblame, háblame, no, porque es que me das miedo. O sea, te has dado miedo a ti mismo y me has dado miedo, inmediatamente he sentido la ola de miedo. Oye, es que cualquier cosa que diga va a ser utilizada en su contra. Buenísimo. Bueno, háblame.